Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a Critical Ops, estamos aquí de vuelta con un gameplay de la HK, lo estoy grabando ahora mismo, tampoco es una partida que se gabe tan tan pro, he vuelto a jugar a Critical Ops como ya he dicho en el primer vídeo que he hecho de 45 minutos y tenía misiones, tenía una con la MP5 y ahora la tengo con la HK, vamos a ver qué tal se me da esto, y bueno, vamos a ver si estamos, os rato, putos mensajes de Discord y de también de Green Master, un montón de cosas, Discord más que nada porque estamos buscando un turno, ya estamos, ahí, vamos a tener que hacer un rooster, ¿Cierto? va a dar a 30 personas con la chica va a zoom para que se pueda abrir ¡Suscríbete! 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 ¡No! La ceca también ¡Suscríbete! 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 Elástica me encanta porque parece la de porcelain, es una mancha roja tipo japonesa, es la bandera japonesa. Puta mierda, le digo thanks y me mata tú, joder. Eso se ve un poco mal eso. Vale, venga, va. Aún subida, tío. Puto ganas. Vale. 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 No, le metí en toda la mocha, no lo me ha dado No No, tío, no Me acuerdo del mapa, pero no me acuerdo de los sitios muy clave Tengo el retículo demasiado pequeño Me está jodiendo esto la vida Tera y media Y hay un puto franco que es buenísimo, el AliGamer al parecer Es muy bueno, franco, al menos en esta partida Y me está reventando Por carré Y me está reventando Entonces se mete, le añado al clan Y pero Lucas, si lo estás viendo Dame un toque Y te añado nuestra cantera Y me está reventando Y me está reventando Aquí hay un departamento perfecto Estoy cerca de las 16.000 bajas Y me está reventando Y me está reventando Y me está reventando Y me está reventando hostia puta todo por culo francotirador de mierda adiós a a a a a a a a a vamos por fin esta mierda hermano hasta Vamos El AliGamer, tío Me dio unas hostias